Hola a todas y a todos, mi nombre es Naktion y esto es tu turno, un canal dedicado a los juegos de MESA. Hoy os traemos Scythe, Vientos de Guerra y Paz. Un juego, bueno, la expansión para Scythe. Esto es una carta promocional que viene con esta expansión en sí. Y bueno, pues 14 años o más y creo que no pone más nada porque sí es la iconografía del juego. Así que bueno, vamos a ver el contenido. Y a ver, aquí está. Bueno, esto nos ha quedado a un lado. Fijaros, ahora vemos esto porque me parece chulísimo. Y vamos a ver primero las cartas. Tenemos unas cuantas cartas aquí de tamaño, ahora veremos, que son tamaño Volcano, 70 por 110. Y bueno, pues aquí vemos distintas cartas, en esta parte de atrás, la expansión en sí y ahí veis, pues más cositas para el juego. Luego, pues ya estoy viendo aquí los barcos que me parecen flipantes, chulísimos. Vamos a dejar a un lado, pesan bastante. Y bueno, vamos a ver primero las peanas. Tenemos aquí peanas para los barcos, creo. A ver, sí, son las peanas para los barcos. Fijaros que quedan, pues, montadas para que el barco quede en el aire en sí. Un montón de peanas, transparentes, un montón de bolsitas y tenemos más cartas aquí. Aquí hemos tamaño y distintos reversos, bueno, tienen este mismo reverso y alguna parte de por aquí. Esto parece, pues, bombardeo, recompensa, asedio, distracción, pues, distintas situaciones y demás. Y por aquí tenemos más cartas, bueno. Luego tenemos aquí el manual, las instrucciones, bueno, cortito, porque supongo que lo que nos enseñará es cómo funcionan los barcos. Y bueno, el contenido que traen, sí. Pocas páginas, un total de siete páginas. Luego tenemos aquí, bueno, pues, una introducción, componentes y demás. Una guía rápida. Registro de logros, lo mismo que tienen todos los otros desaitos. Y aquí tenemos cartón troquelado. Ah, no, son las losetas, fijaros, que guay. Son losetas grandes. Y tenemos un montón de losetas y demás. Se destroquelan solo, prácticamente, así que... Fijaros que tienen este reverso. Tenemos más por aquí. Ya empieza a haber otros reversos en sí. Y estos tienen esta forma aquí. Bueno. Muy guay. Más contenido para Zai, la verdad. No sé, me parece curioso a ver qué tal esta expansión, que es lo que añade y demás. Y bueno, voy a mostrar ya, antes de nada, voy a mostrar los barcos que tienen aquí. Un piso, un momentito. Y listo. Y bueno, fijaros los barcos. Muy chulos. O sea, visualmente esto va a quedar flipante. En mesa en sí. Y bueno, todos los barcos son iguales. Distinto color, lo único que cambia. Así que, pues, nada. Ahí tenéis con todos los colores. Siete colores. Bueno, se llama los siete jugadores en sí. Así que, bueno, pues, nada mal, la verdad. Con ganas de probar este Zai, vientos de guerra y paz, la verdad. La expansión esta me parece chulísima, a ver qué tal es. Si tenéis alguna duda, cualquier pregunta o cualquier petición, ya sabéis que en los comentarios os responderemos al momento. Si no, siempre lo digo que en las redes sociales estamos activos y también respondemos al instante. Y lo último que me queda, recordaros que os suscribáis y que le deis un buen like al vídeo. Nos vemos la próxima. Adiós. Adiós.